Muy bien, fresco el día. Fresco, pero acá hace calor, ¿viste? Acá hace calor, sí, pero fresco la calle. ¿Ahora ya está fresco? Está fresco. Seguimos con 20 grados, 21 grados. 21, 22 y nos va a aumentar mucho más hoy. Vamos a estar en 23, 24 grados de máxima, por lo menos acá en Montevideo. O sea que es fresco para el verano. La lluvia eso que pasó ayer de noche, que se fue como viniendo abajo el día, ¿qué? ¿Por qué? No, hubo un ingreso de una masa de aire frío, un frente frío que denominamos. ¿Quién deja entrar ahí, no? Hay que cerrarle la puerta. No, no es por acá. No, y todavía está dando lluvias en el interior del país, por eso la alerta amarilla que se va a extender hacia el norte con seguridad. Estamos en la franja del medio, ¿no? Claro, ya quedamos nosotros del lado frío, diríamos, del aire frío, pero el norte del país, el norte del río Negro, va a tener lluvias durante toda esta mañana y parte de la tarde, ¿no? Y un descenso de temperaturas que, por lo menos esta noche, se va a apreciar también. Tuvimos un noviembre también atípico, hacía muchos noviembres que no hacía tanto calor, ¿no? Sí, y bueno, asociado a esa falta de precipitaciones en prácticamente todo el país. Venimos con un déficit hídrico importante, por lo menos en el sur del país, desde el principio de noviembre y que se ha extendido hasta estos últimos días de diciembre. Los productores están pidiendo agua, diríamos, que llueva, por lo menos, digo, gran parte de la zona cerealera. Claro, siempre decimos lo mismo. Nosotros nada, pensamos, no, sí, no podemos ir a la playa, pero muchas veces... Sí, no, no, pero el agua se necesita, es muy necesaria. Y ayer llovió, llovió bastante. Sí, hubo lluvias, todavía no tengo los registros cuántos fueron los acumulados, digo, no fueron, diríamos, lluvias muy abundantes, pero lluvias al fin... Pero me pareció que fue como una racha, ¿no? Fue de golf, llovió muchísimo. Básicamente, sí, eso es lo característico de un frente frío, ¿no? Son lluvias intensas, pero en corto tiempo, ¿no? Por suerte, el frente avanzado, digo, y bueno, va a pasar y va a salir del país ya prácticamente en las próximas horas. Y bueno, para mañana lo que esperamos ya es un ascenso nuevamente de temperatura. Mañana viernes llueve un poquito de temperatura. Estuve, el sábado también. Pero va a estar nublado, ¿cómo va a estar? Bueno, exactamente, lo que va a pasar el sábado ya vamos a comenzar a notar un aumento de la nubosidad y posiblemente, unido a este ascenso de temperatura vamos a tener lluvias ya prácticamente el día... O sea, vos decís que mañana que suben y el sábado que suben, los dos días con lluvias. Prácticamente, no. Diríamos, mañana puede haber alguna lluvia, pero es muy, yo diría... Un chaparrón. Probabilidad muy escasa, así de precipitaciones. Sí, el sábado. El sábado, sí. Sí, el sábado tenemos lluvias. ¿Todo el día? No, más bien para la última parte del día, sería para la tardecita, ¿no? No te puedo. Pero imagínate lo que va a ser la ruta, ¿no? Porque estoy pensando que mucha gente se toma... No, como te digo, tal vez lo más característico va a ser las altas temperaturas, ¿no? O sea, va a haber... ¿Para todo el verano? No, no, digo, digamos, el día sábado estamos hablando de máximas acá en el sur de 33, 34 grados. O sea, temperaturas importantes. Sí, sí, sí. Pero, diríamos, tampoco no desabrigarse porque a la tarde bajan las temperaturas, unido va a estar lluvia. Y está... ¿Cómo va a estar la primera parte del verano, digamos? Bueno, no, de punto de vista climático lo que se observa o por lo menos lo que se prevé en gran parte de estos modelos climáticos es normalidad prácticamente en cuanto a precipitaciones y en cuanto a temperaturas. En cuanto a lluvia, digo, lo normal sería que tuviéramos uno o dos días por semana de precipitaciones. El año pasado fue un verano lluvioso también. Fue muy lluvioso, sí. Este año se caracterizó por eso, en un comienzo muy húmedo, bueno, comienzo que se extendió hasta octubre, porque en octubre, si se recuerdan, hemos tenido lugares donde llovía más de 400 milímetros en un mes, ¿no? Pero sí, es verdad lo que te voy a decir, el verano pasado fue muy húmedo, se caracterizó por las altas volúmenes. Y el año anterior había sido muy seco. Exactamente. Siempre el cálculo es porque no se suspenden etapas en el teatro de verano. Entonces digo, ya estamos a punto de terminar y claro, no había suspensiones justamente porque no había... Exactamente. Pero bueno, en este verano no, diríamos, sería un verano dentro de lo normal, diríamos, hay que estimar por lo menos un día de lluvia por semana. Por semana. Que sería lo característico. Pero este... Y en cuanto a temperaturas, básicamente también muy cercanas a los valores normales. Los medios normales. Normales, sí, digamos, no tenemos una tendencia, digo, en este año hay que considerar que en este verano, por lo menos no tengo influencia del fenómeno del niño, que sí lo tuvimos en el verano pasado, por eso... Así que el niño este año no. No, este año estamos en una fase neutra, así que no debería influenciar en cuanto a la lluvia. ¿Cuál es la diferencia entre niño y niña? No, niño, justamente le decimos cuando tenemos un evento cálido, o sea, cuando tenemos calentamiento en el océano Pacífico, y niña sería lo contrario, tenemos un enfriamiento. En este momento no tenemos... Tampoco no está la niña. Claro, en este momento tenemos anomalías que son ínfimas, no se configuran ni niño ni niña. O sea, de ese punto de vista estamos tranquilos, no va a ser un verano lluvioso. Porque todavía estamos ahí, ¿no?, con la decisión de si nos queremos tomar unos días en enero, ¿no? Y la gente me parece que está un pie en las vacaciones, un pie cuidándose. Ahora, es una rifa igual, ¿no? Porque a veces las vacaciones la planeás con tiempo, o porque hay otros compañeros que salen y a vos te toca determinada franja, a veces ligás para un lado y a veces ligás para el otro. Hemos tenido años de la primera quincena de enero lluviosas, o al revés, han sido las primeras lluviosas. Y también, digo, particularmente me pasó la primera quincena de enero, tomamos licencia con mi esposa, y digo, llovieron, prácticamente. Claro, y vos más que nadie sabés más o menos... Todos los días, todos los días. Creo que solamente de 15 días, dos días no hubo lluvia, ¿no? Sí, el año pasado llovió mucho, pero por lo que estuve mirando en mi celular, no en un inumente, estoy, ¿viste? Cada uno lo casero que miramos, la semana que viene, ¿cómo va a estar? Bueno, está complicado. Tenés esa cámara, la 3 y la 4 van a ir con vos, prestá atención a lo que vas a decir, la gente va a poder hacer el asado al aire libre, no lo va a poder hacer. Acordate que hay algunos que dicen, ¿sabés que vamos a jugar? Me voy más a la uruguaya, voy a armar la parrillita en el piso, en tierra y el fueguito, ahí con... ¿Agua? El 31. El 31, en el 31 no habría lluvia, por lo menos en la noche del 31. Bien. Eso es importante. Eso es importante. Música, tirá música, vamos, lo que hay que aclarar es que va a estar fresco o frío, ¿no? Ah, pero si... No, no, no. Pero si... Pero si... Pero Mario, arreglame las cosas del todo. Claro, mejor, porque si está muy frío, ¿entendés? Vos te abrigás, tomás algo, ¿no? Y te tomás un cafecito, algo calentito. Yo qué puedo tomar mate, yo no tomo alcohol, ¿qué hago? Bueno para el asador. Claro. Bueno para el asador, no tanto para los comensadores. Los que tomen alcohol se van con cata que... Claro, ché, es mucha gente porque hay como tres o cuatro parrillas, ¿no? Había una sola. Pero bueno, en fin, así que el 31... No, digo, es fresco pero sin lluvia. Estamos comenzando un, diríamos, desde mañana un periodo de inestabilidad que se va a extender por lo menos hasta el día martes, digo, justamente desde el 31. Pero lo que se ve por lo menos es que el 31 va a estar fresco, como digo, más a la noche, pero aparentemente sin precipitaciones. ¿Y cómo va a estar para el lado del este? Bueno, es muy similar el pronóstico, digo, yo lo que te estoy diciendo ahora para la zona metropolitana, pero básicamente estamos en las mismas características. La zona este, siempre el problema que tenemos es la sensación térmica por el tema del viento. Claro. Que si uno está sobre la costa va a sentir el viento y más, si las temperaturas son relativamente bajas, la sensación térmica es más baja aún. Perfecto. ¿Qué va a pasar con el primero de año? ¿Marco lleva el rompeviento? No, digamos, característica lo mismo, sin lluvias, pero sí fresco, ¿no? Fresco, diríamos, temperaturas acá en la costa de 24, 25 grados. O sea, diríamos, el mediodía es agradable, pero a la noche es fresco. ¿Y eso va a ir cambiando, avanzando el fin de semana o se va a mantener? No, no, esto va a ir ascendiendo. ¿Cómo arranca el año? Va a ir ascendiendo la temperatura, digo, en la primera semana, diríamos, y podría haber un nuevo desmejoramiento, pero ya sea el otro fin de semana, no estamos hablando. Pero, diríamos, imagínate si le llueve. Sí, bueno, ya están acostumbrados. Sí, bueno, están acostumbrados. Pero, o sea, que cuidarse del frío, por lo menos a la noche, digamos, tener un abrigo, y bueno, la comida, de repente, no hacerla afuera, sino hacerla adentro, ¿no? O sea, que más lo vi de Dainez. Si tienen que elegir, prefieren un 31 frío, este, y ahí, comiéndole, ¿eh? No, bueno, por eso te decía, 31 frío. Todavía no sabes lo que te va a decir. Tenés que elegir, un 31 frío, o un primero de año fresco. Ay, prefiero el primero. Primero. El primero, si estás tan cansado para dormir la sienta, a lo que le vamos a la playa. Vamos a estar de la playa, el primero de año se estila, la gente baja a la playa en manada. Puede ser. Que decir que están regalando algo. La Virgen del Mar se le dio por regalar algo. Sí, es lo que tiene. ¿No? Sí. ¿Qué prefieren de las dos cosas? No, no, yo prefiero que sea también el primero. Yo prefiero que sea el primero. El primero frío, frío, que me llueva el 31 igual y el primero que me haga sol para así me voy a parar. No, no, mucho más lindo. El 31 te dormís a cualquier hora y porque yo soy de las que me gusta ir temprano a la playa por el tema del sol, cuidarse, aunque les parezca mentira porque tengo color, pero me cuido mucho, sobre todo a mis hijos. Entonces, si yo sé que al otro día va a estar feo, va a estar fresco, ya no me estoy enviando la hora para acostarme, ¿entendés? Porque al otro día ya me levanto cualquier hora, no pasa nada. Perfecto. Así que está bueno, ya saben que... Bueno, así que cuidarse del frío, un abrigo, les recomiendo para la noche del 31. Está bueno saberlo para la gente que está haciendo la maleta, la vallita, para que se vaya con un abriguito, claro. Perfecto. ¿Cuánta gente se va hoy para afuera, esperó pasar Navidad acá y hoy arrancan así? Por lo menos está lindo hoy. ¿Hoy no se agarra la lluvia? No, hoy se toma que estés en el norte del país y sí te puede agarrar alguna lluvia, pero aquí en el sur no tenemos más lluvia. Entonces la carretera de última es eso. Mario, feliz año. Bueno, igualmente, un buen comienzo del 2020 y que se continúe mejor aún. Ojalá que sea. Bueno, mucha suerte, la próxima vez que te tomes licencia trata de mirar el informe. sí. Pensaba, este año pensaba tomármela contigo, pero ya veo que no. Esperá, imagínate la esposa, pero Mario, vos no sabías que iba a llorar. En casa de relo, cuchillo de palo, mirá. Qué disparate, así, cara larga toda la ocasión. Bueno, nos vamos a la pausa, gracias Mario. Pausa, ya venimos con más de ayuno. Dale.